En pleno corazón de Los Ángeles nos encontramos a Chiqui Rivera apoyando a su actual novio Emilio en la apertura de su taquería en donde encontrarán de todo tipo carne asada, pastor, pollo y hasta burritos con una receta especial de su amor. Sí, aquí celebrando esto que la verdad para mí los pacos ya los probé, ya sabía desde cuándo, ya dos meses que los iban a abrir y pues yo feliz de estar aquí apoyando a mis amigos. ¿Y qué le deseas a Emilio ahorita que está abriendo su restaurante? Pues la verdad pues que les vaya muy bien, yo quiero que son muchachos muy trabajadores y Eli Brandon, Brandon tu amigo que es el muchacho acá. Eso es un gringo, es un gringo que le gusta, que le gusta la comida mexicana. Y este es Roman, say hi. Hola. Y pues ya conocen a Emilio. Aunque las personas que acompañaban a Chiquis pidieron no hacerle preguntas sobre su familia, ella rompió el silencio sobre cómo está su relación con su abuelita Doña Rosa, con quien en los últimos días ha tenido varias diferencias y hasta la dejó de seguir en sus redes sociales. Pues muy bien, platicamos hace un par de días. Ah, bueno. Este, y pues bueno, hay cosas que tenemos que platicar entre familia, pero estamos bien. O sea, lo bueno es que estamos bien todos de salud y este, pues más adelante a ver qué pasa. Yo la verdad yo apoyo y apoyo mucho a mi familia, los quiero mucho, a cada uno, a mis primos, a los que están cantando, los que no tienen sus negocios, yo siempre los apoyo. Yo creo que es lo más importante apoyarnos el uno al otro. Y por supuesto, si alguien, una prima abre o un tío abre una tajería, por supuesto que voy a estar ahí. Y por supuesto, si alguien, una prima abre una tajería, por supuesto que voy a estar ahí.